El auto protagonista de este reportaje nos hace viajar al pasado, hasta los inicios del siglo XX. Se trata de un hispano-suiza T15-20 Sport de 1910, con carrocería fabricada por Maurice Termanos. Gracias a su fiabilidad y calidad, los automóviles hispano-suiza fueron considerados como coches de lujo y símbolos de prestigio social. También eran lo suficientemente rápidos para hacerse un hueco en las incipientes carreras de coches y triunfar en diversas competiciones. En aquella época, a principios del siglo XX, los fabricantes de automóviles de lujo entregaban únicamente el chasis y el motor, y correspondía al cliente escoger al carrocero de su elección para que construyese la carrocería según sus gustos y especificaciones. Así fue como se abrió el camino para que los hispano-suiza tuviesen carrocerías diseñadas por los mejores carroceros de España y Europa. El compartimento del vano motor estaba completamente cerrado por debajo, para evitar las entradas de piedras y entrada de suciedad. En los laterales del capot habían branques de aireación que refrigeraban la parte mecánica. Su radiador destacaba por su color oro y llevaba colocado el logo de hispano-suiza en posición diagonal. Además, el emblema de la marca estaba situado en la parte superior. Ambos logos eran característicos de los modelos de la empresa española. La hispano-suiza era una empresa de altísima calidad que fabricaba sus coches a mano, según las peticiones de sus clientes marrocambolescas y fuera de lugar que pudieran aparecer. Su chasis tiene componentes de madera y bajo el radiador encontramos la manivela característica de los coches de la época, sujetada por una cuerda de cuero marrón. Esta unidad carece de lunas y de techo y sus pasos de rueda bombados le dan un estilo vintage característico de 1910. Este automóvil, diseñado por Mark Birkitt, dispone de un motor de cuatro cilindros de 2.614 centímetros cúbicos con válvulas de admisión a un lado y de escape al otro. Su cambio es de tres velocidades. El 15-20HP estuvo en producción desde 1909 y equipaba el nuevo motor intensivo, cuya filosofía de funcionamiento se basaba en aumentar el rendimiento, subiendo las revoluciones y la compresión. Para conseguir esto se mejoró el sistema de engrase incorporando una bomba de paletas sustituyendo el antiguo sistema de goteo. El motor 15-20HP, además de equipar a varios automóviles, fue empleado en chasis industriales, viajeros y camiones ligeros. Se fabricaron hasta 1915, cuando fueron sustituidos por los 16-HP. Sus llantas son estrechas en anchura, al igual que sus neumáticos, y están compuestas por 12 radios de madera, y en el centro de la llanta, en color dorado, lleva la inscripción de la hispanosuiza Barcelona. A la izquierda del vehículo encontramos un cofre de madera sobre el escalón de subida. En la placa del fabricante dorada, leemos la inscripción de la hispanosuiza Barcelona, automóvil acorazado, la inscripción del ingeniero suizo Marc Birkitt, patentado y número de fabricación 933 S93. Sus laterales carecían de puertas, y el suelo y el salpicadero estaban fabricados con láminas de madera. La instrumentación era muy básica, con dos relojes circulares muy pequeños, del que apenas distinguimos los números desde el puesto de conducción. Su columna de dirección sobresale en posición diagonal. Sus dos butacas lujosas, sus tres pedales, su volante de madera de cuatro radios metálicos, el puesto de conducción a la derecha, la pera para accionar la bocina, las palancas a la derecha del conductor, caracterizan este peculiar vehículo. Los faros del auto llevan la inscripción del fabricante Tarrida. Tarrida era una empresa que tenía una sección de construcción de faros para automóviles hispanosuiza. Se estima que entre los años 1904 y 1946, la hispanosuiza produjo más de 12.000 vehículos y hasta 50.000 motores de aviones. En la parte posterior encontramos dos cinturones de cuero. Sobresale de la carrocería un depósito cromado y también un faro. Lo característico es que no llevaban paragolpes en aquella época. Y ahora os mostramos cómo eran los bajos de este hispanosuiza. Nos gustaría viajar en una máquina del tiempo y descubrir en qué garaje estaba escondido el hispano-suiza matrícula Girona 46 durante la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918, o durante la Guerra Civil Española entre 1936 y 1939, o incluso durante la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945. Suponemos que este auto tuvo la suerte de estar escondido en alguna casa de la alta sociedad Girona. Nos imaginamos el conductor y su acompañante luciendo vestidos y abrigos lujosos acompañado por su sombrero característico. Vestimentas que solían llevar la alta sociedad. Su primer propietario que lo compró en 1910 seguró que nunca se imaginó que después de más de 100 años su querido auto estaría expuesto en museos o en ferios de automóviles eléctricos y futuristas. Y la gran pregunta que nos hacemos tras el reportaje. ¿Sabría usted conducir y arrancar este automóvil sin recibir ayuda ni explicaciones? Abajo lo pueden dejar en los comentarios.